El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida paso a paso. Construyendo desde el amor paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso. Iniciamos una nueva semana con todo el entusiasmo en este camino que recorremos al lado de Tejiendo Hogares. ¿Para qué? Para buscar un mejor desarrollo en nuestras familias, una mejor crianza, siempre unidos con el infinito lazo del amor. ¿Qué más, Moni? Muy bien, aquí de la mano de Tejiendo Hogares, acompañándonos, acompañando a las familias, porque eso es lo que hace falta. Yo siento en este camino que decidimos emprender los papás y las mamás. La compañía, nos sentimos a veces tan solos, tan solas, tanta información. El uno dijo, el otro opinó y bueno, ¿y uno para dónde coge? Pues aquí tratamos de orientarnos entre todos desde la buena fe, pero también desde la teoría, con fundamentos, con nuestros expertos. Eso es lo que hacemos en conjunto con Tejiendo Hogares, que es el programa liderado por el despacho de la primera dama. Como somos un hijo de ellos, pues la invitación es también a seguirlos en sus redes, porque tienen eventos, información que puede servirles, consejos, orientación, al igual que lo hacemos nosotros permanentemente. En este espacio, en esta horita, ahí están las redes permanentes. Así es, para muchos de nosotros, cuando nuestros hijos se enferman, lo natural es llevarlos donde el médico. Pero, ¿hay alguna otra alternativa? Prepárense, pónganse cómodos, porque empieza en este momento nuestra sesión de paso a paso terapia, porque hoy vamos a hablar de medicinas alternativas. Un tema para que todos aprovechen, todas y todas aprovechen a llamar al 268-6033, para que nos cuenten sus experiencias o inquietudes con respecto a la medicina alternativa. Tanto remedio casero, tanta hierbita que nos funciona para una cosa, para la otra. ¿Sí o no, Moni? Sí, más allá de eso, aprender también cuál es la diferencia, en qué casos usarla. Con respecto, me refiero a la medicina tradicional, a veces muchos papás agotan, en este caso, todos los remedios, las medicinas habidas y por haber, nada funciona. Y bueno, también se vale echar mano de esta medicina alternativa, que no quiere decir, por supuesto, que no hayan estudiado, que se hayan hecho empíricamente, que no tenga bases científicas y sólidas al respecto. Hoy vamos a hablar de eso, aprender a conocer este otro lado de la medicina y, como decía Leo, esos truquitos que a las mamás nos gustan, que si se quema la cola, que si tiene vómito, que si se quemó con el sol, que si tiene un salpullido, que si le pica, que si le arde, que si le rasca. No, yo tengo muchas preguntas, porque es que uno tiene tanta cosa en la casa, en la nevera a veces resulta tanta cosa que uno no sabe si la llevaron para un ensalado o para un remedio. O si uno la guarda, ¿para qué? A veces el jengibre, por ejemplo, eso termina uno con una patica de jengibre para arrugar ahí en el fondo de la nevera y resulta que puede tener un remedio para muchas cosas. Para muchas cosas. Bueno, hoy saquen la agenda, tomen nota, porque hay que anotar esas cositas en cualquier momento. A nuestros hijos les puede aparecer o dar alguna de estas enfermedades de las que hoy vamos a hablar. Y como decía Leo, la invitación a que se comuniquen con nosotros, pues si tienen alguna duda, si su hijo está atravesando por alguna de estas etapas, no recomendamos en este programa nada médico, me refiero a medicamentos, estrictamente con sus orígenes, ¿qué será?, de laboratorios y sustancias químicas. No, lo que vamos a hacer hoy son cositas naturales que pueden ayudar en la casa. La otra parte se la dejamos a los médicos en el consultorio con una consulta personalizada y dependiendo de cada paciente. Eso así como al bulto no se debe hacer, mucho menos lo vamos a hacer nosotros que nos enfocamos en el bienestar de los niños. A nuestra experta le tengo una pregunta, que es con la que voy a empezar este video y voy a invitar a este video. ¿Habrá algo para el dolor de ser mamá? ¿Ser mamá duele? Ay, sí, a veces duele y duele mucho, 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 mucho. ¿Y qué será bueno para eso? Pues veamos el video y le preguntamos al experto. ¡Gracias! 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 Ser mamá, ser papá, el único dolor que también sana. Hermoso. Ay, sí, duele, pero vale toda la pena del mundo. Sí, muchas a veces se quejan. Ay, es que mi bebé no duerme, se despierta toda la noche, pero luego crecen y entonces el dolor es porque creció y ya no se despierta y ya no hay que ir y uno es lo único que le sirve en ese momento. Hay que darle la vuelta a la cosa y verlo con otros ojos, aprovechar porque eso no dura para siempre. No se levantan toda la noche, toda la vida. Es un ratico nomás. Pero así es. Hoy hablamos en Paso a Paso de Medicina Alternativa de nuestros niños y vamos de una vez con nuestra primera llamada porque ya está Caterine, que madrugue a llamar y eso nos encanta. Mamá de trillizos y de Cristian. Caterine, ¿cómo estás? Bienvenida a Paso a Paso. Hola, Leo, ¿cómo estás? Muy bien, yo acá con mis trillizos y esperando a que llegue mi hijo mayor. Santa Pacha. ¿Qué edad tienen tus trillizos? Ya tienen 11 meses, pues yo he llamado a varias veces. Sí, sí, claro. Caterine, la de los trillizos, eso está claro. Ya tienen 11 meses, pues hoy están cumpliendo 11 meses y el tío está cumpliendo 32 años más 11 meses porque nacieron para el cumpleaños del tío. Ay, Dios. Caterine, cuéntanos, ¿cómo van? ¿Están aliviados? ¿Tienes alguna inquietud? ¿Te suena este tema de hoy? Gracias a Dios han estado muy aliviaditos, pero sí a veces como que hay algunas comidas o algo que como que los pone duritos. Pero pues entonces ahí mismo la papá, ya que sé que lo que les funciona, no les doy. Pero pues nosotros tenemos un médico bioenergético. Y pues más que todo la historia es de mi hijo mayor. Yo vivía en Medellín y por cosas de la vida me tocó devolverme para Bogotá. Pero mi hijo no podía como tener el contacto con el frío y él no podía venir acá a Bogotá. Entonces nosotros lo llevamos al bioenergético y él le dio unos medicamentos. Y pues ya el niño anda al esqueleto, anda sin saco. Y ya pues el niño, gracias a Dios, pues ya no le ha pasado mayor cosa. Ya está muy aliviadito. Pues a mí los médicos, los normales, los de las EPS, o sea, son muy buenos, pero pues a ellos los limitan a que si es acetaminofén o acetaminofén porque no saben dar más cosas. Entonces, la verdad, yo prefiero más como yo me por el lado del bioenergético. Pues hasta el momento me ha parecido bueno. Estoy como esperando que de pronto los niños tengan como el anito para de pronto llevarlos y que el doctor los camine a ver. Pero pues gracias a Dios, ellos han estado muy aliviaditos. Qué bueno, Cate. Y muy juiciosos. Pues muchas gracias por la llamada porque hoy no teníamos vida real, pero ya tuvimos vida real con este testimonio de que la cosa funciona muy bien. Y vamos a ahondar más en el tema hoy de la mano de nuestros expertos, de nuestra experta hoy concretamente para hablar del tema de medicina alternativa. Presentémosla de una vez porque sé que hay mucha expectativa con este tema que está el experto. Nos acompaña hoy en el set de Paso a Paso Manuela Gómez. Ella es médica bioenergética, médica cirujana de la Universidad CES, especialista en medicina tradicional china. Ayúdenme, Mónica. Tiene más propiedades, pero hay más beneficios. Sí, señor, porque esta especialidad además la hizo en el Pacific College of Oriental Medicine en New York, Estados Unidos. Usted es maestra Reiki, meditación mean-foodness, de New York, Estados Unidos, homotoxicología, homeopatía. Mejor dicho, seguimos, paramos, saludamos a la mejor para que desarrollemos este tema con Manuela. Muchas gracias por estar aquí, por sacar el rato, por ayudarle a tanta gente que seguramente está ahí conectada de la mano de Tejiendo Hogares y paso a paso para aprender, para saber, para descubrir, para hacer niños felices, que es nuestro objetivo. Perfecto, no, mil gracias a ustedes por la invitación, qué rico estar aquí. ¿Manuela es mamá? Soy mamá, también de un niño de 11 meses exactamente hoy. Ah, qué cosa. Está ahí conectada, ¿qué se llama? Emilio. Ay, está bonito. Emilio Franco. ¿Y aliviado? Súper aliviado. En Casa Herrero, ¿hasta dónde pasa? También pasa. Es verdad, es verdad. Pero bueno, hoy Manuela nos va a sacar de muchas dudas y lo primero que queremos saber es de qué estamos hablando cuando decimos medicina alternativa. Y me gusta mucho hacerle esta pregunta a Manuela y me gusta mucho esta invitada que quisimos buscar este perfil porque queríamos además que fuera médica. Sí, Manuela es médica, cirujana, pero se ha especializado en todo esto de la medicina alternativa, en un montón de técnicas que ya iremos descubriendo de la mano tuya. Exacto. Pues mire, en realidad la medicina alternativa era un término que se utilizaba mucho anteriormente, que ahora cada vez más se va como cambiando el término de alternativa porque ya no es alterna, no es la una o la otra, sino que ya se está transformando a un término muy bonito que se llama medicina integrativa, que lo que hace es combinar la medicina convencional con otro tipo de medicinas que la complementan y la potencializan. Entonces la medicina integrativa en realidad hoy es eso, es complementar la medicina convencional que se basa la mayoría de las veces en solo el plano físico combinado con otras medicinas que se complementan y que tienen en cuenta otros aspectos del ser humano, el emocional, el mental, el energético, todo esto. Eso hace quizá que gane muchos adeptos, porque hay muchos que rechazan este tipo de medicina diciendo no, no creo, eso es puro cuento. Exactamente. Este concepto ahora unificado. Exactamente, lo que está pasando es que se está unificando y que los médicos completamente científicos también hoy todo el día están como más preocupados por saber, estamos haciendo pues como proyectos ahora de que las universidades en los primeros semestres también los médicos puedan conocer como es más como cultura general y saber qué hay, para qué puede ayudar, porque son medicinas que ya hoy también están basadas en ciencia total y que ya no es como antes que nos quedábamos muy sutil en el tema de si es esotérico o no, no todos eran médicos, entonces se prestaba a veces para muchos como malos entendidos. Y malas interpretaciones. Porque yo siempre creía que de lo manera un yerbatero, cualquier persona y ya eso tiene una base, alguna científica, otro conocimiento. Se está tomando nota de las llamadas. Yo tengo la primera y le tengo otra aquí, de Juliana, que nos llama al 268-6033, abuela de Josué, Juliana, bienvenida paso a paso. Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo está Juliana? Muy bien y ustedes aquí encantadas porque nunca me había podido comunicar. ¡Ay, qué felicidad! Hoy fue el día, hoy fue el día. Como yo tengo a Josué que tiene 11 meses y medio, ya va a cumplir el año. Entonces, yo aquí estaba él viendo el programa conmigo y a mí me gusta mucho pues como todo lo que nos van como dando de buena información. Porque como uno está viejito, pero se le ha olvidado como tantas cosas. Entonces, yo ahorita como con todo eso, ay, me acordaba, era como de mi mamá y uno también que le arremedo un poquito a las hierbitas. Y nosotros prácticamente nos curábamos, era con hierbas. Mi mamá nos curaba punta de hierbas. Ya cuando nos veía que nos había hecho todo y que ya decía, no, ya no pude con lo que yo sé, entonces llevémosla donde el médico. Pero a mí me ha gustado mucho todo eso. No, yo le tengo mucho miedo cuando hablan de todo eso. Es porque lo que me dicen que tiene brujería y que no sé cuántas cosas y tanta cosa eso, ¿cierto? Pero en sí, a mí me encanta todo lo que es natural porque yo sé que todo eso sirve bueno. Yo más que contarles todo esto, les quisiera preguntar es, ¿qué pudiera ser, qué consejo me dan? Porque es que este Josué es un niño muy estreñido. Y miren, nosotros, por ejemplo, por la mañana cuando lo levantamos, le estamos dando la papilla de mango. Después se le da desayuno, se le da avena. Avena, se le da después de media mañana papaya y le damos de todo y no. Si usted viera, se pone y lo hemos llevado al pediatra que lo está tratando, que inclusive ese de allá de la, este médico muy famoso que hasta habló una vez ahí en Telemedellín. Telemedellín, como es el de niños de allá de Sura, bueno, de todas maneras nosotros lo llevamos y no le mandan como decir que agüita, que bueno, que la papaya y que todo eso, pero el niño se pone rojito, rojito y hace un esfuerzo horrible cuando está dando el cuerpecito y hay veces que se queda todo un día para el otro día. Bueno, Juliana, muchísimas gracias por tu pregunta, por compartirnos tu experiencia. Vamos a ver que nos va a decir... ¿Sabe qué ando pasando por las mismas? Anótelo ahí por la práctica. Sí, estreñimiento aquí. ¿Qué nos sirve para ese movimiento? Sí, pero para llegar hasta allá, pues Juliana, no le parece muy raro una abuela que se llame Juliana. Sí, súper raro. Es un nombre como más actual. Sí, sí. Pero bueno, paréntesis, Juliana hacía referencia a esas brujerías de las hierbas y no sé qué, ¿qué tanto tiene de brujería o de tradición o de hierbatero de lo que hablamos ahora y de medicina? ¿Cómo se integra ahora en esta medicina integrativa? Pues mira, realmente lo que está pasando, que ahorita decía que además es muy bonito, es que la medicina está volviendo otra vez al origen y en realidad el origen de la medicina es toda basada en plantas, plantas desde el conocimiento que quizás en esas épocas no tenían tanta información, pero que ya hoy estamos siendo capaces pues como de llevarla pues a la ciencia. Pero ¿sabes qué? Yo a veces siento que ahora hay tanta cosa que uno no sabe finalmente qué lo curó. En cambio anteriormente estaba pues casi que probado que sí fue esa mata porque pues no había más. Y lo que decía Juliana, las abuelas las curaban, no había más, no había otras opciones y finalmente se curaban y también se mejoraban con esas cosas. Entonces, como todo pues viene desde el origen, desde las plantas, incluso los medicamentos más convencionales hoy en día son todos a bases de plantas, lo que pasa es que están combinados pues como con otros vehículos y otras cosas para su mejor pues metabolismo y eso, pero yo creería pues que si nos vamos al término, entonces todos somos hierbateros, desde los más convencionales hasta los más alternativos. No, como todo en la vida también, como el tema de brujería y eso, pues yo pienso que es más una mala intención, yo no soy partidaria de que... Son otros fines además. Sí, total, además no tiene nada que ver pues con la medicina como tal. Pero Juliana decía, mi mamá y mi abuela nos curaban todo con hierbas. ¿Todo se puede curar con hierbas o qué enfermedades se pueden tratar con esa medicina alternativa o integrativa? No, ¿sabes qué? Todo se podría, o sea, todo se podría indagar. De todas maneras yo pienso que el complemento perfecto es utilizar las herramientas que hoy la medicina convencional también nos da porque para eso están y es un momento de crisis donde tú no vas a dejar que un niño pase con un estreñimiento bien maluco 10 días mientras las hierbas le hacen el efecto. Entonces, lo que yo pienso que la combinación ideal es que tú le puedas ayudar en un momento de crisis con un medicamento que exista, pero al mismo tiempo que le combines con algo para ir a corregir el origen. En realidad la medicina de plantas y la medicina natural, pues, que es más es ir hacia el origen, lo que hace es corregir por completo el sistema, ¿cierto? Porque el medicamento de choque o el medicamento que cura el síntoma va a ya que ya se mejore, pero lo más seguro es que en 15 días va a volver a pasar igual. Teníamos justo esa pregunta aquí y la pregunta está así redactada, que hay de cierto en que la medicina tradicional trata los efectos de una determinada enfermedad mientras la alternativa, ahora sabemos, es integrativa, se concentra en las causas del origen de la misma y esto hace que se prolongue un poco el efecto. Total, yo creo que la diferencia es únicamente eso, o sea, la medicina convencional se concentra en tratar, pues, como el síntoma del momento, obviamente en una cirugía hay cosas, pues, que van a mejorar, pues, por muy largo tiempo. O sea, esa publicidad es literal, a los síntomas de la gripa le pone fin. Total. Pero no sabemos por qué le dio la gripa, ¿cierto? Total, exactamente. Además, no quedarnos solo en que se le quite la gripa y ya, sino que si le dio una gripa, pues, seguramente su sistema inmune está bajito, entonces, más bien, ayudémosle a que el sistema inmune suba, ¿será que el sistema inmune entonces se bajó? Eso es una cadena infinita porque tú dices, entonces, si tenía el sistema inmune bajito, ¿será que no está comiendo bien lo suficiente, los nutrientes que son? Entonces, revisemos también la dieta y, entonces, si la dieta está bien, revisemos, entonces, la calidad con que lavan las verduras. Pues, eso es una cadena infinita que uno se podría devolver demasiado. Entonces, sí, es más como que la medicina integrativa lo que busca es trabajar desde el origen, que por eso pienso que es un buen complemento. Y también creo que tiene una diferencia con la medicina convencional, que cada vez se está haciendo menos marcada, pero que es trabajar la medicina preventiva. Anteriormente no era tan común que la medicina convencional se preocupara por prevenir y hoy ya sí estamos trabajando en proyectos y en cosas para que todo el mundo esté en un equilibrio y no llegue solamente a consulta solo cuando está muy enfermo o algo así. Además, porque el sistema, pues ya sabemos, bien colapsado que está, es por curar y no prevenir. A plática que se ahorra bien. Total. Vamos a ir a la pausa, que hay mucho por aprender, mucho por descubrir y, sobre todo, mucho de práctica hoy porque queremos consejos prácticos. ¿Qué hacer en caso de...? Nos vamos a la pausa con el dato, pero ya volvemos. Y nuestro dato hoy en Paso a Paso dice... El boom de los remedios naturales y las terapias alternativas de los últimos años ha hecho que muchas personas encuentren en la medicina alternativa una opción eficaz para el alivio de enfermedades, molestias y dolencias. En el caso de los niños, ha probado ser exitosa en el tratamiento del asma, la dermatitis atópica y las infecciones respiratorias, entre otros problemas que aquejan con frecuencia a los menores. Es nuestro dato en Paso a Paso. Ya regresamos. Paso a Paso. ¿Dónde venden matricas? Comprar cosas y... Paso a Paso. Tendremos que programar una idea a Mercar para comprar Mecato en una tienda naturista. ¡Mamá, mecato saludable! Vamos a la línea porque está Yuli, mamá de Antonia, en Paso a Paso, 268-6033. Yuli, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, contentos de escucharte. ¿Qué edad tiene Antonia, Yuli? Tiene 18 meses. Muy bien. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir hoy? En mi caso, mi niña, yo la tengo con una bioenergética. Ella empezó desde los tres meses con una bronquiolitis y empecé... Primero la vió una neumóloga, empezó con fiebres y fiebres y la mandaron a un infectólogo. Yo decidí y opté por ir donde una bioenergética y empezamos un tratamiento con medicina alternativa china. Y desde eso la niña jamás ha vuelto a tener infecciones respiratorias ni fiebres, absolutamente nada. ¡Qué buen testimonio! Muchísimas gracias, porque eso me da pie para hacer una pregunta justo con respecto a lo que veníamos hablando. De que la una trata, digamos, el origen y demás, y la otra los efectos, como que la corta de tajo, pero no supimos qué pasó. ¿Esto hace que sea un poco más duradero el efecto a largo plazo, que pasen cosas como esta que jamás se volvió a enfermar? No solo se alivió, sino que nunca se volvió a enfermar. Pues mira, es que en realidad cuando tú trabajas el origen de cualquier enfermedad, que la enfermedad no es sino la manifestación, pues como de un desequilibrio, tú le entregas al cuerpo cuando utilizas medicina china, como dijo ella, o medicina homeopática, lo que haces es que le entregas al cuerpo la información para que él solito sea capaz de autorregularse. Entonces cuando el cuerpo vuelve y aprende a ser capaz de defenderse ante un virus, una bacteria, un espasmo o lo que sea, el cuerpo vuelve otra vez como a estar en equilibrio, digamos que es mucho más difícil enfermarse en un estado de equilibrio a que si estás en desequilibrio cualquier cosa te pueda tumbar. Bueno, y está bien combinar esas diferentes medicinas alternativas, o digamos que hay una que puede ser mejor para tratar algunas cosas, porque en este caso la bronquiolitis fue con la medicina bioenergética, otra cosa podría ser con la homeopática, otra con algunas... Pues mira, lo ideal es combinarlas, pues claro, incluso con la medicina convencional, porque en una bronquiolitis, por ejemplo, una crisis de bronquiolitis, pues no nos podemos quedar esperando pues a que la... Toda la buena energía. Sí, o sea, todavía no, o sea, ahí hay que hacer... Hay que actuar rápido, que eso es lo que hace la medicina convencional. Total, hay que quitar el espasmo pulmonar del niño para que el niño vuelva a tener otra vez oxigenación, y al mismo tiempo puedes empezar a combinar. Las medicinas alternativas diferentes que hay, sí hay unas que se utilizan más para algunas cosas que otras, pero en realidad tú puedes combinar muchas. En mi caso, por ejemplo, que he sido una apasionada por el estudio y que tengo varias, pues como másteres diferentes en distintas medicinas, yo combino mucho, combino mucho la medicina tradicional china, es la base, entonces siempre trabajo con acupuntura, pero recomiendo medicina homeopática, con los niños trabajo mucho cromoterapia, que es la terapia de color, esencias florales también lo utilizo mucho. Hablamos un programa de la cromoterapia, comprometida, listo, volverá por acá. Total. Bueno, en ese mismo sentido yo quiero saber si con esta medicina se tratan también los desbalances tal vez emocionales, mentales, y sirve un poco como para apaciguarse, a propósito de nuestro tema de mañana, el estrés infantil, ¿funcionan también? Total, funciona y funciona muy bien, porque es que desde la medicina convencional no tienes tanto para hacer en un tema emocional de un niño, y cuando nos abrimos a las medicinas alternativas, por ejemplo, las esencias florales que les comentaba, son el elemento perfecto para trabajar el campo emocional, o sea, una pesadilla, un estrés, porque tienen exámenes en el colegio, porque están viviendo una situación difícil familiar, entonces la medicina homeopática y la medicina de esencia floral funcionan muy bien para temas emocionales. ¡Qué buen dato! El consultorio está abierto, Mónica, y nos llama más televidentes. Mónica está en la línea, mamá de Isabela. Mónica, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están a todos? Buenas tardes. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué edad tiene Isabela? Isabela tiene cinco años. Cinco años, bueno, ¿y cómo te ha ido con la medicina alternativa? ¿Tienes alguna experiencia? Pregunta. Así me gusta mucho la medicina alternativa, y la combino así como dice la doctora, tanto la alternativa como la convencionada. Pero yo sí quisiera preguntar una cosita que hay veces como que no entiendo algo de la medicina bioenergética. ¿Por qué dicen cuando uno vacuna a los niños, ellos no están como mucho con las vacunas? Quiero saber como por qué. ¿Ellos no qué, perdón? Bueno, están como mucho con que uno vacune los niños. Ah, ok, de acuerdo. Ok. Bien. Bueno, esa es una pregunta un poquito difícil, porque hay unos que sí, hay unos que no. Yo soy partidaria, por ejemplo. No estoy de acuerdo con todas las vacunas, pero sí estoy de acuerdo con otras vacunas. Las vacunas, pues, son una cosa que está súper estudiada. Pero al mismo tiempo, desde la medicina natural, pensamos que poner una vacuna es poner un virus atenuado, aunque esté atenuado, que quiere decir que está como paralizado en un cuerpo, que posiblemente la probabilidad de que lo vaya a adquirir es muy bajita, muy poquita. Entonces, a veces uno dice, ¿qué tanto beneficio va a haber en que pongamos esto? Pero ahorita está pasando mucho, por ejemplo, en la vacuna de la influenza, que mucha gente se la pone un año seguido lleno de gripas, entonces dice, pues, me la puse y al revés, me dio más. Y obvio, todos los sistemas inmunes, pues, como que responden de manera diferente. Y se vuelve un poquito complicado decir, entonces, para todo el mundo sí o para todo el mundo no, porque todo el mundo responde de manera distinta. Me hizo la llamada de Mónica, paréntesis, a acordar de una grandecita pequeñita. En estos días íbamos a una piñata de un Jacobo y le dije a Jacobo, Jacobo, vamos donde tú tocayo. Mamá, yo no lo he tocado. Grandecitas pequeñitas que nos pueden mandar a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv Hoy hablamos de la medicina, ya no alternativa, sino integrativa, por lo que veo los televidentes también aplican muy bien ese concepto. Y quiero saber si en este tipo de medicina, concentrarnos estrictamente en lo natural, también existe en la sobredosis. Mira, eso es una súper buena pregunta, porque no quiere decir que lo natural no vaya a ser tóxico. O sea, también una cosa natural puede convertirse tóxica en una dosis extrema. Tres aromáticas pueden ser muy dañinas. No, una aromática no tanto, pero sí. Tuve una paciente que se intoxicó muy fuerte con té verde, porque le dijeron que el té verde... Ah, claro, ahora está súper bien. No, 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 no. Entonces que rebajaba y entonces ya empezó té verde, té verde, té verde, té verde. Y más o menos a los 20 días, pues, hospitalizada. La tuvimos que hospitalizar porque tuvo una intoxicación hepática súper fuerte, porque de todas maneras son plantas, pero se tienen que metabolizar. Entonces, claramente no es la misma comparación. O sea, nunca un medicamento homeopático natural va a generar un efecto adverso, tal como un medicamento que tú tomes en una sobredosis, pero puede generar daños también. Y la homeopatía es... la homeopatía es una medicina de origen alemán y la homeopatía sí, pues, no existe la sobredosis, porque la homeopatía es un medicamento que es muy diluido. Tú coges un extracto de una planta y lo diluyes en mil, y esos mil en otros mil, y esos mil en otros mil. Entonces, son diluciones y potencias, pues, súper bajitas. Y en realidad, esto es un tip yo creo que muy importante para todo el mundo, y es que la homeopatía no funciona por cantidad, sino por número de veces que tú tengas el contacto. Entonces, en realidad que te tomes una tableta, dos, tres, cinco, siete, o el tarro entero, es un solo contacto. Entonces, es idealmente tomarse varios contactos en el día, por eso estas medicinas se mandan cuatro o seis veces al día, que en una dosis seis pastillas, porque lo más importante es el contacto, por lo mismo que hablábamos ahorita, de que es información, más que genere un efecto fisiológico, pues, como contundente. Concentrémonos un poco en los niños. Esta medicina, en los niños, qué tan frecuente se ha vuelto el uso, qué tan chévere es usarla para ellos, un poco como a grandes rasgos, en nuestro foco, que son los niños. En realidad, te cuento, pues, que en los niños funciona mucho mejor que en los adultos. Genial. Pero mucho mejor, o sea, los niños hoy en día responden demasiado fácil a todas estas terapias. Los niños con una vez, a diferencia de un adulto, quedan corregidos y quedan listos. Uno les pone acupuntura, que en los niños no es una agujita, sino que es una semillita de mostaza, o un sticker que tiene una mini agujita que ni ellos ven, entonces, pues, no la sienten, ni se la cuidan como un tesoro. Entonces, los niños responden demasiado bien a esta terapia. O sea, no tienen tanta información a nivel mental que les bloquee como, entonces, me tengo que tomar las góticas creyendo que me va a funcionar para... Ellos son auténticos. Cambio a los adultos, hay que estarles chuzando para que les hagan el tratamiento bien. Total, total. No, mentiras. No a todos, pero un adulto sí se demora más, además porque, digamos que muscularmente y fisiológicamente, los órganos también tienen unas memorias que hay que ir removiendo y la parte mental influye mucho, el estrés, todo eso. En cambio, los niños, pues, los niños viven realmente el día a día o el paso a paso con ustedes. Cero prevenciones. Total, entonces... Eso me gustó, el paso a paso. Cada instante en su totalidad, entonces, es un niño que recibe toda la información muy efectiva. Desprevenidos, y que sea ese el mensaje de hoy en Paso a Paso, para todo, para los grandes y para los niños. ¿Cuándo se hizo acupuntura en los niños? ¿Para tratar qué? Cualquier cosa, o sea, enfermedades respiratorias, para mejorarles el sueño, para subirles el sistema inmunológico, cuando hay estrés, que también es común, se les puede poner punticos de estrés, de sistema nervioso, para ofrecerles el apetito, cuando hay niños ansiosos, no, para todo. ¿Hay alguna contraindicación de edad? ¿Su prevención no hacerlo hasta cierta edad? ¿Algo con esa medicina? Ninguna, ¿cierto? Ninguna. Emilio, mi bebé, pues, el día 3 de vida le puse acupuntura por primera vez. ¿Y duerme toda la noche desde el tercer día? Desde los 20 días. A mí también me pusieron... ¿Desde los 20 días? ¡No! No, pero ahí sí les confieso que no hicimos ninguna trampa. O sea, todo el mundo dice, ¿pero qué le hiciste? Es que vos le debes porque las visitas todas las noches. Y yo, les juro, porque obviamente tuvimos muchos hijos cercanos, los amigos, y todos dicen, mano, ustedes quisieron, pero ¿por qué duerme tan bien Emilio? Porque desde los 20 días duerme derecho. Pero eso yo creo que es un tip diferente que no es médico. A mí mi mamá hizo acupuntura también al primer día de nacido, me enterró el gancho del pañal. ¡Hagamos! ¡A un lado! ¡Ay, eso revela mucho de su edad! ¡Gancho en el pañal! ¡Ah, no, es que a mí me tocó! ¡Se enterró la cuesta sola! No, no, es que a mí me tocó pañal. ¿Usted cree que se tocó donde de chales? ¡Ojalá! ¡Ojalá! Antes de irnos a la pausa y una última pregunta para venir con el consultorio, ¿cuál es el truco? Es que es una pregunta así de muchos que nos intriga. Total. Pues mira, en realidad el truco es que lo aprendí con un maestro francés, un médico que me dijo, Manu, un niño que nazca sano no tiene nunca por qué no levantarse a pedir comida en la noche. Y los médicos y pediatras que con todo el respeto, lo primero que recomendamos es cada tres horas lo levantas para comer. Yo dije, no. Él sí nació sano, nació de buena edad, nació con buen peso, nació con todo, él se va a levantar a pedir. Entonces, la primera noche durmió siete horas seguidas y todos, no, pero el niño le va a dar hipoglicemia. ¡Levátenlo! Y obviamente yo las primeras semanas era todo el día pendiente, yo no dormía nada, él sí, mirando, porque una hipoglicemia en un niño se ve muy clara, es un niño hipotónico que está completamente relajado y los niños por lo general están así, entonces yo me levantaba a ver y si yo estaba así, me relajaba. Entonces, nunca lo levantamos para comer. Ella se volvía la hipotónica. Nunca lo levantamos para comer, nunca. Él se levantaba solito y desde el primer día se levantaba una sola vez en la noche y cada vez se iba corriendo a esa hora porque era como a la una de la mañana, después una y media, después dos, 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 así se fue corriendo hasta que durmió de siete a siete a los veinte días. Eso me encanta porque recuerden que Manuela es médica y con mi última hija también fue esa la recomendación, pero ¿por qué la va a despertar? Si ella está durmiendo muy rico, no se va a descarar, además le dicen a uno, póngale el pañito húmedo para que se despierta y esa despertada, eso es tan traumático, yo creo que eso es lo que los hace que se sigan despertando solitos para que no les pongan todas esas cosas. Una pelea infinita, las mamás dicen, pero es que no se levanta, entonces quítele la ropa, entonces póngale, entonces los niños y no se pegan y no chupan. Entonces ellos después se despiertan solos para que no les hagan todo eso. Después, además del cerebro, se demora veintiún días en crear o quitar una memoria, entonces si tú veintiún días lo levantaste cada tres horas, tú no puedes pretender al mes que él no se levante cada tres horas a comer y lo mismo a los dos, a los tres meses, a los cinco y ahí es donde nos quedamos. Cerramos este paréntesis. Ah, yo tenía una duda antes de irnos para entrar en la consulta. ¿Cómo es una consulta? Pues uno llega al médico tradicional y le pregunta peso, talla, alérgico a algún medicamento, blablabla. ¿Cómo es una consulta? No, nosotros también lo hacemos igual, o sea, yo hago una consulta, una amnesis, pues es como la historia clínica completa, pregunto mucho más que a veces en una... En una... Necesita más detalles, como fue el embarazo, como fue el embarazo, los papás, la relación con los papás, el entorno del niño, o sea, uno pregunta muchas cosas para poder empaparse de todo el entorno del niño y después ya pasó los niños a la camilla y les hago una medición de los centros de energía en el pulso con unas... Con una pluma de luz que es una tecnología española, bueno, y le vamos midiendo y después se le va corrigiendo y si hay necesidades se le ponen las semillitas de acupuntura y ya se le hace la fórmula y... Súper. A los niños se sube. Ahora sí, vámonos rápidamente a la pausa porque yo estoy que me práctica hoy. Una práctica. Hay una pregunta sobre el estreñimiento, ¿qué nos puede hacer para el estreñimiento? Y a propósito del estreñimiento también es nuestra Grandesitas Pequeñitas aquí en Paso a Paso que dice de la siguiente manera. Manu, ve y haces popó. Ay, mamá, mi popó está enojado y no quiere salir. No fue esta Manuela, pero nos quedaron debiendo la edad, llegó a nuestro correo, muchas gracias por enviarla, hermosa, no quiere salir, está enojado. a ver qué le damos hoy a ese popó al regreso en la práctica. ¡Gracias! 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 Susana, Dulce María y Emiliana son nuestras modelos hoy en Mamarazzi y se ve que no necesitan nada, están hermosas, sonrientes. Vamos a la línea porque está Teresa, abuela de María Antonia, antes de irnos con la práctica. Teresa, ¿cómo estás? Bienvenida paso a paso. Muy bien ustedes. Muy bien. Quedándolos por ese programa tan maravilloso que ojalá nunca se nos vayan a quitar, pues. Muchas gracias, Teresa. Ojalá, ojalá podamos compartir muchas cosas aquí, muchos temas. ¿Cuál es tu inquietud, Teresa, para hoy? Preguntándole yo aquí a la doctora, yo estoy consumiendo y la nieta mía está consumiendo estos productos y que, ay, ¿cómo es? Pero yo le digo, Amway. Sí. Si son buenos todos esta medicina, estos productos. Sí, los productos Amway son chéveres, son minerales, son oligoelementos, son vitaminas, entonces está bien, son suplementos. De manera preventiva son bien. De manera preventiva son muy bien. Porque, a manera de anécdota, aquí en el corte, yo dije, ay, qué rico ir donde Manuela, yo qué enfermedad me inventaron y me regañó. Precisamente, hay que ir antes de que te enfermes, hacemos un balance y sí, qué rico ir. No tiene que inventarse nada, vaya, mejor si no tiene nada. Mejor si no tengo nada. Entonces, de manera preventiva es muy chévere que lo hagan en casa, que tomen un poco de conciencia, las vitaminas, no sé, el hierro, en fin, consultar, consultar, a ver cómo pueden estar súper sanos para que nada les pase a sus hijos. Ahora sí, estamos listos, llegó la práctica. a ver, a ver, No me falte, el agüita, Moni, esto huele muy rico. Yo no sé, es que... Yo me estaba contando Manuela que ella también ya se convirtió en hierbatera, literal, hierbatera, una hierbatera de Harvard, muy caché, genial, me parece, porque sí que vamos a aprender. ¿Qué es todo eso, Manu? Bueno, no, en realidad es que son cositas muy prácticas y que todos tenemos fácil y a la mano que cómo no vamos a utilizarlas en el momento en que la necesitemos. Entonces, aquí le utilizamos... Esto, por ejemplo, ¿qué es esto? Esto es albahaca. La albahaca es una planta que se utiliza mucho, que es antimicrobiana, entonces puede funcionar como un antibiótico, cuando tú tienes un dolor de garganta o algo así, puedes utilizarlo en gárgaras para limpiar y es un antiséptico. Sí, todas deben ser hervidas, ¿cierto? Todas deben ser hervidas porque el extracto y la esencia es lo que nos va a generar la propiedad. La técnica es entonces se echan en agua suficientemente que queden como flotanditos, más o menos. Tú pones agua a calentar, a hervir y le echas la plantica y ella obviamente va a soltar como una aromática, como una infusión. ¿Hay que dejarla más o menos cuánto tiempo después de hervir? Por ahí dos, tres minutos es suficiente. No mucho tiempo. Y esto es mejor hacer como la poción o la cantidad que se vaya a consumir, esto no es bueno guardarlo. No, es mejor inmediatamente en el momento que la vayas a usar. Fresca. Fresca. Muy bien. Total. Y es tan fácil de tener en una huerta en la casa, albahaca. Y le sobra para enchalada, cierto, esto es para la pizza. Sí, sabe muy rico además para cocinar, pero la traje más como antimicrobiano que es como el antibiótico natural también. Entonces tú puedes hacer... Y se usa mucho para dolores de garganta. Total. Cualquier infección respiratoria en toda la faringe, laringe, todo eso, puedes hacer gárgaras o tomarla incluso. Se puede tragar, eso voy a preguntar porque a los niños a veces les cuesta mucho. Se demoran. No vaya a decir que no me acabo de tragar un pedazo. Creo que es una cosa de las que más se demoran a prender los niños, a escupir, a hacer gárgaras, pues eso les cuesta un poco, se puede tragar, no pasa nada. Se puede tragar, no pasa nada, es que es lo mismo como si te lo estuvieras comiendo. Después cuando salga verde, ya saben por qué, no hay problema, el empaque. Total, no pasa nada. Entonces esa es la albahaca que es muy rica, que es muy fácil de tener, que la podemos conseguir siempre, todo. En una materita crece. En una materita crece, se vuelve súper linda, hay que estarla cortando todo el tiempo porque ya si la dejas crecer demasiado ya, entonces se empieza a morir, entonces fresquita y rica siempre se puede tener. Uy, para los dolores de garganta está genial. Eucalipto. El eucalipto también es delicioso y el eucalipto lo traje principalmente porque es un, abre las vías respiratorias y este sí es más que todo vaporizado. Para oler. Entonces hay un tip muy chévere que nosotros ensayamos y que funcionó y que lo he empezado a recomendar mucho y es poner unas hojitas de eucalipto sobre tu ducha que cuando el agua caliente sale, inmediatamente eso se convierte en vapor y es como si hicieras un sauna de eucalipto y es una delicia. Entonces cuando tienes una gripa, alergias, cualquier... O simplemente porque huele a rica. O simplemente cuando lo quieras poner, o sea, nosotros lo dejamos un tiempo y eso es rico porque siempre es un aroma y obviamente no va a generar, pues ni vas a quedar oliendo eucalipto todo el día, pero sí abre las vías respiratorias, es delicioso. Es que quizá el agua no es tan caliente, conviene tal vez hervirla y ponerla cerca de donde esté. o en un vaporizador si lo tienes también. Echársela a la bañera no. También. También vale. Si tú llenas una bañera de aguita caliente le puedes echar hojitas de eucalipto y eso le va a jugar. No tiene que estar muy caliente. Ok, muy bien. Vamos. Esa ahí no se come, por nada. Esa sí no van a comer, no van a probar. No, esa sí no. Esos girasoles me marquitaron, ¿o qué es esto? No, esa es caléndula, pero es que naturalmente todas las aromáticas sí se ponen, se apachurran muy fácil, pero la caléndula es una flor muy bonita. Me atrevo a decir que se nos puede ir al programa recomendando los usos de la caléndula. Total, es verdad. La caléndula es súper poderosa y la caléndula es principalmente, digamos que si le tenemos que poner un solo título diríamos que es la antiinflamatoria. Sí. Entonces ahorita que hablábamos de la pañalitis, de las quemaduras, de todo esto, la cremita de caléndula que sí le puede conseguir en cualquier tienda, es muy fácil de conseguirla. Incluso el agüita de caléndula, por ejemplo, cuando tienes una gastritis funciona muy bien porque como es antiinflamatoria entonces toda la mucosa gástrica pues ayuda también. Se podría, tengamos que también tener una cremita de manos cualquiera y la juntas con el agüita de caléndula y le da la propiedad. Entonces es muy fácil. Para la pañalitis, es decir, cuando se queman la cola es buenísima. Miren, eso en un día es tan como si nada hubiera pasado cuando uno les pone caléndula en la colita que pasa mucho a las niñas en la vagina también con el roce del pañal. Bueno, a veces pasan un montón o ocurren un montón de irritaciones que la caléndula funciona perfectamente. Entonces pregunta de papá despistada, la caléndula sirve para untar y para tomar. Total. Y si uno la usa para tomar pone en el agua toda la planta, la flor o le quita la parte amarilla o solo la amarilla, hojas, todo. La puedes poner toda, de todas maneras el tallo y las hojitas le van a dar un sabor amargo entonces si quieres evitarte el sabor amargo solamente ponle la flor. Ok. Porque no a todo el mundo le gusta el amargo. Muy bien. Y eso también crece en cualquier materita. También crece en cualquier materita y es hermosa. Y uno donde consigue las semillitas o qué? Las semillitas se pueden conseguir en viveros venden las semillitas solas y hay también algunos viveros que venden las plantulitas que ya la plantica así como retoñadita que te va a dar más fácil obviamente ya está germinada y también va a crecer muy bonita. Bueno, hay que tener. Mire pues el eucalipto sí es un poco más difícil de cultivarlo en casa pero se encuentra mucho. Entonces pues hay que salir de paseo para encontrar el eucalipto. Más o menos pero no, uno puede mantener un árbol chiquito y ese da solamente es mantenerlo podadito entonces se lo va gastando uno. Ok. Leo sigue sacando ahí esa sí se me hace familiar. Esa sí es manzanita. Gracias. 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 Gracias.